Cada segundo que transcurre, aumentamos tu adrenalina, para que disfrutes al máximo con nosotros. ¿Y quién les habla? Néstor G, la voz extrema. Presentamos desde la potencia industrial de Venezuela, de la madurez, la inversión más nueva desde Tucumán, suena, suena. Kinder Music, la evolución musical. Voy a tomarte en las nubes, burbujitas de maní, son como tus besos dulces, la fantasía dos mil. Son como tus besos dulces, es la fantasía dos mil. Volaremos de burbuja, amor, mágico amor. Jugaremos con la luna, por los jueguitos que tiene el sol. Y hallaremos una isla, amor, amor, pececitos de colores, amor, amor. Y cantarte pajaritos, amor, amor, arrullan nuestros amores, amor, amor. Y en la playa, entre palmeras, amor, amor, cantaremos mis canciones, amor, amor. Música tonta ¡Vamos, tonta, véndelas! ¡Ajú! ¡Claro que sí! 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 Ay, vaya fue, las cosas que ahora me tengo que soportar Y nada más, por haberme enamorado de una mujer Y aunque sé, que ella me quiere y que yo la quiero también Pero yo, muchas veces sin quererlo le quedo mal Y ahora cuando está enojada, se le ha dado por decir Que yo soy lo peor del mundo y que no sirvo pa' nada Que ella no vuelve a mirarme, que de mi lado se va Que ella nunca vuelve a darme lo que a mí me gusta más Mujer, no ensucies el agua que te bebe La lengua a veces es castigo del cuerpo Si yo soy el hombre por el que te mueres Cállate mi amor, por Dios, no digas eso Si a ti quien te quita el sueño, ese nada más soy yo Yo sé que tú doy la vida por un nene como yo Se te apareció la virgen cuando te enamoré yo Ganaste la lotería con un macho como yo Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando checo que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oye a mi suegra Evita no entres tanto, mirá que estoy sofocado Mejor bailamos abiertos, que así me ha respirado Enseguida que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierro tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconado Y esto lo vamos a festejar Y yo soy de mi compadre Y yo voy a la bata Y José se queda Padre de José Manuel José Francisco Yo vengo de la montaña Ajá, como yo A cruzar a la ciudad Ajá, sí que yo Con dinero en la cabaña Ajá, como yo Y el burro en el corral Ajá, sí que yo Me encontré con domicila Ajá, como yo En el centro del salón Ajá, sí que yo Y enganchamos enseguida Ajá, como yo A bailar el secundión A bailar salvador Vamos al secundión A bailar salvador En el centro del corpión A bailar salvador Vamos al secundión Baila, baila salvador En el centro del corpión Y muy bien Díganos Jairo, Jorge, Calero Y que nos vamos a bendir Quima Margarita La famosa verónica Y José Guillermo Díaz Y dos Los hijos del vivo Me voy a casar Con una chica Y le andamos tanto En mi Colombia Una encantadora Y bella nena Y que tenga el cuerpo De sirena Y que sea morena O que se grita Pero que le guste Voz a la tanga Por la mañanita Allá en la playa Pero que le encante Voz a la tanga Y me diga Y me ruegue Que mi flore Me suplique Y me diga Y me ruegue Que mi flore Me suplique Así, sí Cógeme la tanga Bájame la tanga Quítame la tanga Juega con mi tanga Gózame la tanga Yo sé que te encanta Ay, ay, ay Cógeme la tanga Bájame la tanga Quítame la tanga Juega con mi tanga Gózame la tanga Yo sé que te encanta Ay, ay, ay Más de lo mejor Bueno, a ver ya Que llegó la ola Con los embajadores DJ Brody González El original de tu pupita Me dijeron Que te vieron Te pillé El otro día sabrosiando Con un señor Que no era yo Me contaron Los que te vieron En una forma Dios mío Que un mejor no digo No fue uno Y fueron dos Fueron tres Los amigos que te vieron Con él Moliendo caña Ay, mientras yo Muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje Donde tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Que te invitó a salir Y te dio pena Decir que no Y allá en Pérdica Mi empresario Emilio Herrera Y mi cojadre Sergio, men Sergio Que la mujer La mujer que no quiere Al hombre Se acuesta Con un gín Que la mujer Que no quiere Al hombre Se acuesta Con un gín En cambio Cuando lo quiere No se quiere Vestir En cambio Cuando lo quiere No se quiere Vestir Y yo no sé por qué será, no sé por qué será, no sé por qué será, no sé por qué será. Que la mujer cuando quiere el hombre, lo espera con Babydoll. Que la mujer cuando quiere el hombre, lo espera con Babydoll. En cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta boca abajo. Y si inventas un dolor, yo no sé por qué será, no sé por qué será, no sé por qué será, no sé por qué será. Dios mío, líbrame de una bella, Dios mío, líbrame de una bella, Dios mío, líbrame de una bella, Dios mío, líbrame de una bella. Y allá es la de Dios, Daniel Ortiz, Pilar y Danielito, con cariño. Bueno, y este va, para el amigo de Gardo Bracho, el paquete clavo. Te voy hacia una casita bien bonitica para que vivas, María. Me gasta de unos centavos, pero no importa si te quiero, vida mía. Te voy hacia una casita bien bonitica para que vivas, María. Me gasta de unos centavos, pero no importa si te quiero, vida mía. Como no tengo cemento y es de madera, tengo que hacerla con clavo. Quiero que vayas, María, cómprame un paquete clavo, que te acompañe, Juanita. Y le dice esa rosita que venga a ver tu casita. Pa' que te clavo, María. Pa' que te clavo, Juanita. Pa' que te clavo, Josefa. Pa' que te clavo, Josefa. Pa' que te clavo, María. Pa' que te clavo, Juanita. Pa' que te clavo, Josefa. Pa' que te clavo. Killer Music, la que no juega. Aquí les traigo, señores, este ritmo guapachoso. El ritmo de sabrosón, esa alegre y contagioso. Aquí les traigo, señores, este ritmo guapachoso. El ritmo de sabrosón, esa alegre y contagioso. Os lo canto aquí, con el corazón. Pa' que todos bailen, con gran emoción. La guadalla en el canto, la puse la quita frío. La guadalla en el canto, la puse la quita frío. Porque no hay lo que resista, con la guadalla con brío. Porque no hay lo que resista, con la guadalla con brío. Ponga la que toque, la que sea con brío. Ponga la que toque, la que tengo frío. Ponga la que toque, la que sea con brío. Ponga la que toque, la que tengo frío. Una vez de madrugada venía del barrio Llegó a una casa y escuché algo raro Que seguía con cuidado me fue acercando Y con las cendillas seguía escuchando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas Y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo y con alfileres lo habían clavado Y las dos comadres seguían rezando La una le preguntaba, la otra le contestaba La una le preguntaba, la otra le contestaba Ándima sola bendita si tu lanito tanto me quiere No tenga lieto para otras mujeres Si estás muy lejos puede una vez Arodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Para que me venga a pedir perdón Como se la pasa caminando Y ahorita me va pensando Y si consigue por ahí amiga Si con ella hay nada de diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Cuidado con las comadres Que hablan mucho Mi mujer está celosa No la puedo comprender Si te hablo con cariño Que contenga un poco de cosas A mi yo le llego bravo Para taparle la boca A mi yo le llego bravo Para taparle la boca Una vez bailaba yo Con mi novia y mientras ya Yo bailaba pegadito Y ella bailaba pegadito Me apretaba la cintura Y ya estaba yo entusiasmado Cuando sé que mi suegra Me tenía el ojo clavao Jogí la pared en el ponte Y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia Pa' que me oyera mi suegra Me gritan la fiesta de santo Mira que estoy sopocao Mejor bailamos a viento Porque ya se me ha repinado Yo seguido y que mi suegra Comentaba con la gente Ay que ayer no tengo yo Tan pulido y tan decente Yo por dentro me veía Y pensaba entusiasmado Y en la bruta si me vieras Cuando baila rinconado Paseando con mi negrita Por la calle de mi barrio Y en eso pasaba un taxi Que enseguida se paró Cuando yo me iba a montar De repente la arrancó Y sabe lo que me dijo Y sabe lo que me dijo Coguera, parada Coguera, parada Coguera, parada Coguera, parada Las muchachas de mi pueblo Estaban molestalladas Las colas que se hacían Para conseguir el gato Con las bambolas vacías No tenían pa' cocinar Por allá gritó María Yo también que estoy Coguera, parada Coguera, parada Sigas, sigas La vaca está sí Venga, sigas La gorda está sí La cantina está sí Venga, sigas Integr Awak snap María es sin Enfile está zingar, ay rey está zingar, mi taza zingar, mi vecina está zingar, zinga 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 zinga. Mi negre está zingar, zinga zinga zinga, mi negre está zingar. ¡Bien! ¡Bien! Emilia está sin gas, sin gas, sin gas, sin gas, en el alto están sin gas, sin gas, sin gas, sin gas, su pueblo nuevo está sin gas. ¡Se quedaron sin gas, 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 sin gas. La muchacha de mi pueblo estaba molestallada Con las colas que se hacían para conseguir el ganador La pobre de mi vecina tiene su casa alquilar Y viven por Azumere y también están sin gas Zingas, Zingas En Oriente están Zingas Zingas, Zingas En Caracas están Zingas Zingas, Zingas En Valencia están Zingas Zingas, Zingas Oye, en Coro están Zingas José Veda Zingas Zingas, Zingas La Borte está Zingas La Borte está Zingas Mi Teguite está Zingas José Veda Zingas Y Geminita Zingas La Reina está Zingas Zingas, Zingas La Bite está Zingas Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.